El mundo está loco, la gente mira cómo está cantando en el bar, tomándose un par de cervezas y nosotros pasando la vida. No sé qué vendrá mañana, pero sé qué vendrá bien. Acol, el tobaco y el beceder. Sí, sí, sí. Acol se instaer. Haydarín va a Macón. Haydarín ve con Macón. Haydarín ve con Macón. Haydarín ve con Macón. Haydarín ve con Macón. Con la no moden, con la no me va a ser. Con la no rocen, con la meja. Con la no rocen, con la meja. ¡Suscríbete al canal!